Pegadita a la ceremonia de apertura vendrá el juego de inauguración de este torneo mundial de fútbol. 11 de la mañana, también en vivo por Unitel, abren la Copa Mundial de Rusia, el local contra Arabia Saudita. Veamos cómo llegan ambos equipos a este partido número uno de la vigésima primera edición de la Copa del Mundo. La selección de Arabia Saudita entrenó en el Zenith Stadium de San Petersburgo. El equipo que dirige el argentino Juan Antonio Pizzi vuelve a jugar después de lo que fue la Copa del Mundo de Alemania en 2006. En aquel mundial, Arabia Saudita terminó abajo, último en el grupo H, por detrás de las selecciones de España, Ucrania, Túnez. Y ahí aparecía Arabia Saudita en la cuarta posición. El argentino Pizzi, que fue entrenador de Chile, fue campeón con Chile en la Copa Centenario, que llegó a la final de la Copa FIFA Confederaciones, ahora dirigirá a Arabia en un mundial, el anfitrión. La selección de Rusia entrenó en su base, muy cerca de Moscú este martes. Los dos equipos que se enfrentan en la apertura del mundial son dos de las selecciones con peores números de las que juegan en el mundial. Su choque igualmente marcará el inicio del evento con más espectadores del año a nivel deportivo. En parte debido a la falta de partidos competitivos, Rusia ha caído al puesto 70 en la clasificación en el ranking FIFA, y los saudíes se encuentran en la posición 67, a pesar de no haber ganado en siete partidos, que se remontan a octubre del 2010.